Final nacional de Red Bull, batalla, día histórico. Bueno, no sé si histórico es poco, Chuty, no sé, ¿tú qué piensas? Sí, a ver, creo que sí, creo que sí, ha estado bien, la verdad. Bueno, antes que nada, enhorabuena. No sé, ¿qué significa esto a nivel emocional para ti? Mucho, la verdad. Por resumirlo un poco, a ver, al final me apunto por lo que me apunto, entonces me alegra de que no solo me he presentado por eso, sino haber trabajado y haber intentado dar una buena versión como para llegar hasta aquí. Y no sé, o sea, este año en especial noto como un ambiente muy diferente al que suelo tener. O sea, creo que otros años el ambiente era como en plan, este tío, bueno, este tío es un pesado, si puede perder mejor. Y este año ya me pasó con FMS Internacional y me ha pasado hoy, que es como que gano y veo a todos los competidores contentos, a todo el mundo súper contento y dentro de que el mundo del free es como muy de en qué bando estás, en qué te gusta, en qué no, en no hay nadie contento, que dentro de la burbuja las sensaciones o las emociones que me expresa todo el mundo sea esa es como muy bonito porque la verdad es que es un contexto que no había experimentado y que este año se me está dando en casi todas las competiciones y la verdad que muy bien. Además, al terminar has dicho algo muy bonito, algo así, no me acuerdo exactamente de las palabras, pero ganar esto justo como en este momento de lo que se habla del freestyle, como que para ti es importante, ¿no? Sí, o sea, al final creo que evidentemente había mucha gente, mucha, mucha gente, no era una nacional gratuita, que eso también creo que es muy importante. Había una convivencia muy sana, lo que decía al final, o sea, creo que hay ciertos discursos que se han dado a lo largo de la competición porque obviamente de algo te tienen que tirar, pero gente que a lo mejor puede venir representando otras cosas que nosotros no nos compartimos o no nos parece tan, creo que la convivencia ha sido súper guay, los mismos chavales han venido súper también contentos a darme la enhorabuena, contentos, nosotros con ellos súper bien, entonces creo que han pasado como muchas cosas que a mí como competidor o parte del freestyle me han gustado mucho, más allá de que la final pueda tener 143 millones de visitas y que te han que decir solo auto en Valencia, o sea, creo que hay cosas que están muy por encima y estas semanas han dado. ¿Y cómo la has vivido? Porque había muchísimos debutantes, luego grandes leyendas como tú, ¿qué te ha parecido la final? ¿Tú cómo la has sentido? La final en concreto, o sea, creo que al ser un 4x4 libre, me ha venido muy bien ir por detrás y contestarle mucho, creo que esa ronda ha sido como que he terminado por encima, luego en el minuto, o sea, mi minuto de ataque no creo que haya sido malo, ha sido bien, pero su minuto de respuesta ha sido un escándalo, la verdad, me ha gustado mucho, creo que eso habrá sido puntos a favor de él 100%, y luego ya, claro, esto no es formato como FMS en el que tienes que responder solo al último minuto que te ha dicho para que cuente y si respondes tres veces ya no cuente, y esto es como plan, no, tú me vas a tirar dos minutos y en Red Bull yo te puedo contestar a los dos minutos, ¿sabes? Y bueno, al final, claro, si estamos acostumbrados a responder solo un minuto y ahora te das la opción de responder a dos, pues respondo a dos y creo que esa ronda vuelvo a estar por encima y creo que el cómpluto general es lo que hace que esto esté aquí. Sí, es verdad que es mucho más directo, ¿no? En Red Bull. Bueno, clasificado para Red Bull Internacional. Guau, vuelves. ¿Qué piensas ahora mismo? Bueno, no sé, pienso muchas cosas. Pienso muchas cosas que no quiero decir. Pienso muchas cosas que no quiero decir, sí, sí. Estoy contento. Estás contento. Te lo digo porque estaba asesino por aquí y esta mañana le hemos preguntado en Playz, oye, ¿tienes ganas de cruzarte con alguien? Y es que no se lo ha pensado, ha dicho Chuty. ¿Tú tienes ganas de cruzarte con asesino? Yo voy a ir a ganar. Que los cuatro que quieran, pues, o sea, es mi intención. Me da igual quién esté y quién no. De los que están seguramente ya he tenido batallas con casi todos y he podido perder y ganar a todos. Entonces, me da igual. Mi objetivo está más por encima de eso. Que entiendo que él, por ejemplo, ya ha ganado o los debutantes en plan más como Mech, Agazir, que son buenos y que tienen como esa proyección. Carpe local. O sea, entiendo que ahí puede haber varios lores y tal, pero al final mío es ganar. Y para mí lo importante es llevarme el título independientemente con quién me cruce. Evidentemente, para el freestyle, pues, creo que hay muchos enfrentamientos que serían muy bonitos. Como con Mau en una final, una semis contra un Mech o un Agazir, creo que estaría increíble. Evidentemente, con el propio Carpe, siendo de Colombia, tiene una forma de competir muy distinta a la mía. Hay muchas buenas batallas que se pueden dar, pero para mí el objetivo es ganar. Bueno, pues entonces te iba a preguntar que qué vamos a esperar de ti, pero creo que ya me lo has dicho claro. Ir a por la Red Bull Internacional, ¿no? Sí, o sea, lo que he dicho un poco también al final. O sea, no sé si voy a tener el día, si no, si el de enfrente va a tener mejor día, si no, si me van a recibir mejor o peor. Que seguro que bien, porque ya la última vez que fui a Colombia a competir me trataron súper, súper bien. Pero yo sé a lo que voy, sé la intención que llevo y eso no es freestyle. O sea, la intención que yo voy a llevar y las ganas que yo voy a llevar de ganar, eso no hay un día bueno o malo. Eso va a ser así, 100%. Y ya, pues bueno, como digo siempre, si el día no acompaña, pues dar la enhorabuena al que gane. Y si el día acompaña, pues cumplir ya con lo que llevo buscando. ¿Y hoy para ti cuál ha sido tu mayor reto? Soportar la presión. O sea, creo que hay mucha gente que destaca mucho el lore a favor que llevo de que la gente ya quiere que gane, que no sé qué tal. Pero evidentemente venía una competición en la que está Mena, que en la que estaba Swiss Payne, en la que están todos los chavales, en la que está el E33, en la que está Sahuel Equipo. Un montón de gente histórico, nuevo, de los que llevan dos años, de los que no. O sea, que quedar segundo, haciéndolo bien, pero que te traves un poquillo en la final, era un fracaso. Pues, hombre, a ver, evidentemente es una presión que la gente yo creo que no podría soportar, sinceramente. O sea, igual que destaco por una parte de este año la gente ha tenido una predisposición más positiva hacia que gane. También es verdad que esa presión que yo he tenido durante la regional, la nacional, a mucha gente lo hubiese cargado mucho, mucho. A mí también me ha cargado porque llevo toda la semana rapeando y he estado mucho mejor que hoy. A pesar de que he tenido casi toda la ronda muy bien y he estado muy preciso, pero he tenido una semana de prácticamente todo el tiempo que rapeaba, no fallar nada, estar súper fresco, estar súper tal. Entonces, evidentemente, la presión siempre te echa un poco a menos y yo creo que es como lo que más me ha costado. Bueno, buen reto ese, la presión, que siempre está ahí. Pues, enhorabuena otra vez, Chudi, te iba a preguntar a quién le dedicas este premio. Pues, primero, obviamente, a mi padre. Siempre digo a mis padres, pero creo que en este caso el motivo que hizo que yo me escribiese en Red Bull tiene que ser dedicárselo, pues si no, no me hubiese apuntado 100%. Luego, a mi madre también, a mi familia, amigos y tal, porque mi equipo de trabajo, creo que todo el mundo, Nerea, Johnny, Pablo, tal, están muchas horas conmigo. También soportan esa presión, esa exigencia, intentan hacérmelo más fácil y también a la gente del free, porque la verdad que, igual que otras veces he tenido que competir con un contexto muy difícil, creo que ahora he competido en un contexto en el que se ha gritado a mis rivales también, pero también yo me he sentido cómodo. Entonces, así es mucho más fácil dar un buen papel. De hecho, yo creo que a nivel, nivel, creo que en la Nacional es la que mejor he estado y, bueno, eso también es gracias a que la gente de Valencia ha hecho que me sienta bastante a gusto. Entonces, has cumplido tus expectativas totalmente hoy. Sí, sí, sí. Pues, para cerrar, mándale un mensaje a toda esa gente que tenía muchísimas ganas de verte de nuevo en una final nacional y que ahora te van a ver en una Red Bull Internacional. Bueno, pues, daros las gracias, la verdad, porque al final llega el apoyo, llega la energía, ansiódias en los que he estado nervioso, la verdad, porque la presión, por mucho que lleve mucho tiempo compitiendo, no siempre es fácil de gestionar. Y, bueno, pues, se lo quiero dedicar también a todos ellos porque saben el tiempo que llevo en esto. Yo creo que las cosas no se merecen, las cosas se ganan, pero sí es verdad que comparto eso con mi fandom dentro de que no soy muy de autoalagarme o tal, pero sí es verdad que creo que no lo llevamos mereciendo hace tiempo ya. Y este año voy a poner todo el trabajo posible para que se dé. Si no se da, mala suerte, pero vamos a por ello. Pues, muchas gracias, Chutti. Y enhorabuena otra vez. Muchas gracias. 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 Gracias.